Es momento de calificar del cero al diez. Lo siguiente. ¿Qué calificación merece Jaime el Jimmy Lozano en esta fecha FIFA? Ricardo Puch. Uf. ¿Te cuesta calificar bien a la selección mexicana? No, no, para nada. ¿Te cuesta? Estaba pensando si caer hasta el diez, no lo voy a hacer porque al final no ganó los dos partidos, pero es sobresaliente lo de Jaime, la manera en que lo plantea. El primer tiempo contra Gana a mí tampoco me termina convenciendo del todo. No me gusta y eso había sido recurrente hasta ahora. Lo voy a dejar entre el ocho, cinco y nueve, pero me voy a ir por el nueve entusiasmado por el partido de ayer. Entre el ocho, cinco y el nueve. Ay, Ricardo, tu centralismo no te deja ver que a la selección le fue bien, pero bueno. Oye, es una gran calificación. A mí me hacían hasta fiesta cuando llegaba con esos números a mi casa. Híjole, a mí solo, yo era diez o diez nada más, ¿eh? A ver. ¿Y luego? Y luego, o sea, que diez en todo. Pero en escala... Menos el dibujo técnico era malo para dibujar. Eras diez o diez, pero en escala del cero al cien, ¿no? No, era, era, era malo para dibujar. ¿Y en conducta cuánto? Sí, en conducta era jefe de grupo. Era jefe de grupo. Siempre estaba ahí con el poder yo. De los cabecillas. Jefe de grupo, goleador del equipo. De la vespertina, además, del Simón Bolívar. No cualquiera, ¿eh? No cualquiera. Tiene mayor nivel de exigencia que la primera división del fútbol mexicano. Si te vi en un fútbol de playa, muy bien, ¿eh? Muy bien. Compadre. Ah, ya, 40 años después, ahí sí se puede. Compadre, ¿qué calificación? Yo creo que andaría en ocho, cinco, porque los errores defensivos de ayer en primer gol son muy, muy claros. Pero si Ochoa salía antes a cortar eso, se evitaba. No, son errores defensivos. No, son de marca, compadre. Son descuidos de marca. Compadre, ¿no sabe recorrer? Y también el primer tiempo de gana, yo estoy de acuerdo con Richen, que el primer tiempo de gana no dejó mucho para el recuerdo. Fue bastante malito el primer tiempo. Sí. El segundo mejoró mucho la selección. Y contra Alemania se le hizo un partido muy, muy bueno, de muy buen nivel el partido. Jorge. Yo le pongo diez. Yo sí le pongo diez. ¿Diez? Sí. Sí, sí, y es que soy más ligerito, soy más ligerito en ese sentido. Le pongo diez. Barco, barco, barco. Ya sé, algunos se rieron y entendieron otra cosa, está bien, no pasa nada, pero yo le pongo diez. Estos dos partidos, entiendo que son amistosos, pero pon estos dos partidos para que fueran los dos primeros en una Copa del Mundo. El panorama nos hacía pensar que igual y le empatas a gana y pierdes con Alemania, ¿no? Te vas de esta fecha FIFA, que es muy productiva, la máxima en muchísimo tiempo, con, digamos, si hubiera sido competencia, cuatro puntos, estarías ya clasificado a la siguiente fase. O sea, yo le pongo diez. Ahora, no son tan amistosos en el sentido de que hay dos grupos políticos de la federación o de la selección o del fútbol mexicano que van con todo contra el Jimmy. No, pero además son amistosos con dos selecciones que vinieron con lo mejor de lo mejor que tienen. ¿Qué tan correcto es, Ricardo, que Chivas perdone indisciplinas de Vega y Chicote? ¿El cero al dos? De... A ver, es que ya lo dije. Si lo medimos por el comportamiento como club de Guadalajara, por lo que pase internamente en Chivas, me parece lamentable. Tendría que decir cero. Cero. Compadre. Si lo amplío a entender el activo del club, ahí ya me voy más alto. Pero internamente Chivas muy mal. Cero. Compi. Yo creo que cero, compadre, también. Y te voy a decir una cosa, estamos cubriendo un poco el trabajo de Hierro, porque Hierro, desde que llega en enero del año pasado, bueno, de este año, desde enero tenía que haber dicho a ver los contratos, quién termina en diciembre, en junio, el próximo año, hay que renovar al Chicote Calderón, hay que renovar a Alexis Vega. Tuvo que esa chamba la dejó escapar y hoy ya los perdió a los dos prácticamente. ¿Quietriña? Menos dos. Menos dos. No, no, terrible el manejo, terrible el manejo y es totalmente incorrecto que perdone estas indisciplinas. Podrías haber tomado otro tipo de decisión o no darla a conocer, es un hecho también porque se manejó pésimo, pero el que se les perdone es todavía peor, todavía peor. Siguiente. ¿Cuánto necesita la selección argentina Messi? Messi ahora sí le pudo anotar a un portero de la MLS contra un Perú que ni presionaba ni atacaba. Me acordó tanto aquella fecha, 21 de junio de 1978. ¿Cuánto necesita la selección argentina Messi, Ricardo? Mucho. ¿Diez? Nueve, lo voy a poner entendiendo la versión hoy de Messi, pero esta versión sigue marcando una diferencia gigantesca. Ayer hace los dos goles, tiene una jugada en el medio campo donde guarda la pelota, la esconde sobre dos peruanos, cómo termina saliendo jugando. No, brutal lo de Messi, nueve. Contra Pedro Galese, portero de la MLS. ¿Compadre? Yo creo que diez. Diez, diez. Hoy es un activo importantísimo. Además, todas las jugadas ofensivas pasaban por Messi y todas las llegadas de gol prácticamente las estaba definiendo Messi. Fíjate, en el PSG pasaba igual, casi todas se las daban a él y ya no querías entrarle. El primero fue un golazo de Messi. La mete el ángulo impresionante. Un portero de la MLS. No, 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 fue un golazo. Dios, Dios, eh, Jorginho. Le voy a responder con una pregunta. No se responde con preguntas. No, pero lo voy a hacer. Hágalo. Lo voy a hacer porque se me da la gana. Y entonces yo le preguntaré otra cosa. Ok, está bien. ¿Quién es? Es algo más, eso es muy bueno. ¿Quién es el mejor goleador en la historia de las eliminatorias de la Conmebol? Ah, pues, contra Bolivia, Venezuela. Ah, pues aquí está el señor. Bueno, está en Sudamérica, ¿qué quieres que haga? Paraguay. No, no, está bien. ¿Quieres que los cambie y los ponga en África o donde fregamos? Yo digo, yo, no, ¿sabes? Tú dime. ¿Qué calificación le da? 10, pues con eso te estoy diciendo. 10, 10, 10. No, 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 bueno, no, bueno. En fin, ahí está. ¿Cuánto necesita la selección argentina? Si es una selección culturalmente de caudillos, los caudillos, los Kempes, los Maradona, este, ¿qué más? Pues sí, los Messi. ¿Pasarela en su momento? Sí, en su momento, en su momento. Ahí está entonces la caudilla. Puro campeón del mundo, ¿no? Como Messi. Pausa. Sí, en el 78, aquel partido contra Perú, no se me olvida. El 86, la mano tramposa. En el 90, intentaron con bidones, con anestesia. Messi rompió otro récord. 31 goles. Los 30 contra Bolivia, ¿no? No, no, no. No, 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 no. Porque dice el cristiano, contradícense a San Marino, Estonia, aquí también es lo mismo. Tómale una foto. Compadre, tú dime una cosa, ¿qué mérito tienen las eliminatorias sudamericanas cuando de 10 clasifican 6 y medio? Deberían invitar a las Guayanas, a las Guayanas, a Surinam para unir, que sean 13 por lo menos. El campeón mundial será 6, pero antes eran 3, llegó a haber 2. Son las más fáciles. Llegó a haber 4 y medio. Clasifican siempre los mismos. En la anterior fue 4 y medio. Brasil y Argentina siempre clasifican. El porcentaje de efectividad es menor para clasificar. Incluso en Coca-Cafe es mayor. En África es mucho mayor todavía. Sí, digamos que en condiciones normales, Brasil, Argentina, Uruguay, van a estar en acuerdo seguro. ¿Qué dificultad hay entonces? Los que cambian mucho son de... A ver, a ver, a ver. A ver nada más. Ecuador, que ahora le anotó a un portero argentino naturalizado ecuatoriano. A un portero argentino. Ecuador ha ido a Mundiales, ¿no? Uruguay, ¿cuántos campeonatos del mundo tiene? Uruguay, 5. Venezuela, 4. Bolivia, 4. Chile, 4. Colombia, 3. Paraguay, 3. Era más fácil decir que no le ha marcado a Brasil. A Brasil, solamente 2. ¿No está a Brasil? ¿Cómo? Pero es que hasta eso te tengo que suplar. Gracias. Es que hoy ya abusaste. No, es que hoy ya abusaste, ya. O sea, le ha anotado a todos. Menos a Brasil. Menos a Brasil. El gran Leónel Andrés Messi Cuchitini le ha anotado a todos. Menos a Brasil. En las eliminatorias más fáciles de clasificar de todo el mundo. No, no, no. ¿Qué más fácil es? 6 y medio. Siempre clasifican los mismos. Son las eliminatorias, han sido por historia desgastantes. Ahora sí, pero ya lleva 30 años. Y las de África, las de Oceanía son desgastantísimas. Que no es culpa de la zona, es culpa de la nueva clasificación a la Copa del Mundo. Pero pierde intensidad y pierde... Pero pierde intensidad también la de CONCACAF. Cuando ya tienes a Canadá, México, Estados Unidos clasificado, pierde intensidad. O las de todos lados, porque ya van más. Es obvio. Esa es la más fácil. 6 y medio de 7. Brasil y Argentina siempre clasifican. Pero por historia ha sido muy complicada, muy difícil. Al grado de que Argentina ha tenido que ir vía repechaje varias veces. Ah, contra Australia. Contra Australia en el mundial en donde Diego Armando Maradona dio dopaje. Ya, 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 ya. Eso me pregunto, compadre, ¿tú sabes cómo funciona el examen antidoping en los partidos? ¿Es por sorteo los jugadores? Bueno, la FIFA tiene el derecho también de decir que es asignación directa. Ok. Si puedes decir, yo tengo sospechas de este jugador, venga. Ya. Pero normalmente es por sorteo. Ah, normalmente es por sorteo. Si te toca, te toca, compadre. A lo mejor nunca te toca. A lo mejor nunca te toca, sí, ha pasado. Me gustaría que investigaran nuestros periodistas cuántas veces le ha tocado el dopaje a Aldivo Martínez o a Messi. Pero que estás insinuando. No, nada, nada. Me gustaría saber cuántas veces, porque si es por sorteo y te puedes salvar. Sí, le puedo tocar en algún momento. No, nada más es una duda, es una curiosidad. Como Maradona quizás se salvó en el repechaje del 94. Pero también en el mundial le tocó a él en 94. Ah, y sí. Y ahí salió. Me cortaron las piernas, dijo. Otra vez la defensa de la cultura, no del pueblo, yo no me meto con el pueblo. Goleador histórico de la trampa. De las eliminatorias del Conmebol. O sea, Maradona no era. Y el mejor anotador de lo Messi. O sea, el mito de Maradona no era. ¿Por qué no lo reconoces? Ahí está Lionel Messi, el goleador histórico de las eliminatorias. Pero acéptalo, Pietra. Que por historia también ha sido muy... Seis y medio clasifican. Hasta ahora, hasta esta. Seis y medio. Los otros goles que hizo... Ya te requerías un porcentaje menor. Seis y medio, caramba. Siempre clasifican Brasil y Argentina. Y eso es bueno. Todos los goles que auxilios son Radio 2. Música ... ... ... ... ...